Para mí el taller ha sido una experiencia mágica, transformadora, un espacio para poder reconectar con la esencia femenina. Se ha generado un vínculo maravilloso entre las personas que estábamos allí compartiendo y francamente un regalo para estar en presencia, para conectar con nuestro poder femenino, un regalo para nutrirnos y para compartir. En mi centro es fundamental con todo lo que se trabaja allí el hacer este tipo de círculo y el conectar con el poder femenino. De hecho ya muchas de ellas sabían que iba a hacerlo yo personalmente y ya me han comunicado su deseo de hacerlo, de que lo comparta con ellas. Pues una formación muy necesaria que ha puesto de manifiesto de alguna forma todas las carencias que tenía y que de alguna forma transmite que es fundamental tener una formación conociendo la esencia desde la fuente para que desde aquí, desde alquimia, se pueda transmitir a todos los eslabones hasta el destino final, hasta que llegue al final. Porque si todos los valores de la fuente, ese mensaje no se va transmitiendo adecuadamente no hay una formación mínima donde conozcamos los valores de la marca, donde se conozca la esencia y el corazón de alquimia, se va desvirtuando el mensaje. Y si se va desvirtuando al final perdemos todo. Perdemos porque el mensaje inicial al final no marcha bien. Entonces lo que yo he visto es que de alguna forma necesitamos tener una formación que como mínimo todos sepamos los valores y la esencia. Y a partir de ahí pues ir funcionando. Pero no puede ser que la fuente tenga esa información y al final no se llegue. No tengamos comunicación, no fluya, no fluya lo que hay aquí. Para mí es fundamental el haber tenido esta experiencia porque de alguna forma me une más a la marca, me une más al mensaje y yo en mi centro puedo transmitirlo muchísimo mejor con más recursos y de una forma más honesta y más conectada realmente el mensaje que tiene alquimia. Con más conocimiento y de alguna forma es una herramienta fundamental que considero para todas las que amamos la marca y trabajamos con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!